Este, me parece que metí la pata, ¿no? Recién, pero lo voy a comentar en otro momento, qué boludo, pero es que yo no estoy, perdoname, no quise hacer un comentario insidioso, ni nada por el estilo, es ignorancia supina, pero ahí los oyentes me están poniendo en el clavo.